Sabemos que lo estabas esperando y es que ya hemos abierto el registro para OpenExpo Virtual Experience 2021. En la newsletter podrás reservar tu plaza. Además, en este octavo boletín podrás descubrir novedades de gran encuentro, como el especial invitado que nos acompañará en la inauguración, que hemos abierto un día más el evento y nuevos formatos como un juego tipo trivial y la voz de la audiencia. Antes de empezar con el resto de contenidos, queremos agradecer a VH Cloud por el apoyo como patrocinador de esta newsletter, que además mañana 19 de mayo estará en directo con una masterclass sobre claves para llevar al éxito a tu startup, el registro disponible en el contenido de la newsletter. Comenzamos la selección IT de la semana con las secciones Pon tu granito de arena y Fórmate con OpenExpo. En la primera podrás descubrir la iniciativa Odisea y A, una organización sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo garantizar el buen uso de la inteligencia artificial, mientras que en nuestra sección formativa podrás acceder a una selección de 5 cursos del Centro de Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones, cursos sobre Big Data, Claudera, Robótica, CMS, e-commerce y mucho más. Nos pasamos al podcasting con dos nuevos episodios de Más Allá de la Innovación, la entrevista sobre los últimos ciberataques en España con Fernando Acero y Filipe Lardí y el capítulo de Tendencias sobre Future Thinking. Asimismo, en Podcasts Recomendados, el quinto episodio de Tendencias con Silvia Leal sobre cómo ahorran dinero los gurús de las tecnologías mientras cuidan el planeta y el podcast Territorio Bitcoin, que recomendamos para los más aficionados al mundo blockchain, vintage y cripto. Y no nos olvidamos de nuestros lectores. En tu biblioteca destacamos dos libros de la famosa hacker Jaisa Rubio sobre OSINT y criptomonedas y, como no, nuestra selección de artículos del blog. Esta semana, sobre Internet cuántica, soluciones cuánticas y sobre cómo nos afecta la escasez de semiconductores. ¡Gracias por escucharnos! ¡Gracias por escucharnos! ¡Gracias! ¡Gracias!